42 minutos, 0 a 0 el partido, la pelota viene sobre Tielemans, cuerpea el número 8 de Bélgica, hace un rodeo, procura escapar a Eustaquio, se frenó, cambió de pie, entregó la pelota para Witzel, va Witzel, cambia sobre la zurda para Bertongen, lo llama a Carrasco, la tiene Bertongen, atraviesa la niña que parte en dos el terreno, va de cabeza alzada, tiene que jugar en dirección a Witzel o tocar atrás para Alderweiler, hace esto último, Alderweiler jugando la pelota para Den Donger, Den Donger otra vez al número 8 para Tielemans, Tielemans devuelve gentilesas con Den Donger, colocó para Hazard, la recepcionó mal, le quedó largo el control, la terminó perdiendo, la regala Eustaquio, que está generoso hoy, igualmente corre a todos, el número 11 Bushman del conjunto canadiense, la tiene Courtois, Courtois colocando la pelota para el número 5, para Bertongen, para el zurdo, entregó en dirección a Witzel, va a tranco lento pero seguro colocando la pelota ahora para Tielemans, se muestra a la derecha, Kassain, viene para Kassain, está cerca De Bruyne, para Kevin De Bruyne, alza a la vista De Bruyne, para el puesto de número 8, se retrasa, lo toca otra vez en dirección a Den Donger, nunca, nunca acelera, tiene menos sorpresa que una piñata transparente, Bélgica. Estación de servicio, Accio del Bolino, servicio a las 24 horas, amplio mini mercado y servicio repago, con amplio horario de lunes a domingos, abierto a las 24 horas, estación Accio del Bolino. Atención, va Batsuagi, tiró, gol, 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 de Bélgica, increíble, un pelotazo largo, como para sacarse de arriba un problema, termina agarrando mal parado a Canadá y el centro atacante, Mickey Batsuagi, picó entre los backs centrales del conjunto norteamericano para cruzar un surrazo a media altura al palo izquierdo del arquero Borjan y barcar en el epílogo del primer tiempo, a los 44 minutos, el primer gol del partido, que me vienen a hablar de merecimiento, lo que importa es el score, Bélgica 1, Canadá 0, Mickey Batsuagi, autor del tanto. Señores, una gran definición de Batsuagi, que jugaba solo, arriba, aislado, sin que nadie lo abasteciera de fútbol. Viene un pelotazo desde el fondo, en dos toques, Bélgica encuentra el gol, Albert Wilder salió desde el fondo con un pelotazo largo, a espaldas de los zagueros, muy vivo Batsuagi, picó a buscar esa pelota, le ganó la posición a los zagueros centrales y cuando le salía el guardameta, Borjan remató fuerte arriba para dejarlo sin asunto. Primer llegada de Bélgica en el partido, 100% efectividad, gana el equipo europeo 1 a 0. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.